Kali contra Sylas, aunque no creo que lo veamos en manos de Nisqy Azir que está baneado Esto no es Esto no es Taliyah Esto podría ser una composición bastante estándar, yo creo, para Mad Lions de Powerpix Ganitas de ver cómo ejecutan la botlane, creo que es donde se va a decidir prácticamente toda la partida Sí, aunque creo que Rogue va a intentar infidir mucho en medio Y aquí ya va junto con Kaiser A por el dragón A controlar toda la zona del dragón Sí, está muy bien este dragón Tiene espíritu de medio, tiene espíritu de bot y Malrang se ha mostrado en top Es dragón gratis Y en cuanto al farmeo de la botlane, Skane Muchas veces presionas tanto que estás centrado en tradear y no las hitear, ¿no? Cuidado con Armon, no tiene destello esta vez El combo es bueno, aquí podríamos tener primera sangre Tiene que escapar el turco totalmente solo Saltado Amne, cortar, trofear, activa el Dominus Debería de llegar la kill aquí, salvo invento de Armut La kill se la va a quedar, Rodo Amne Primera sangre para el toplaner de Robe Quemaba el destello, eso sí Pero consigue la primera kill de la partida en este pick de Ronector Y no podía hacer nada Tenía la oleada congelada y no tenía destello Y era una cosa que llamaba mucho la atención No hubo un jugador que ni vio individual brillaba una barbaridad Cuidado ahora, porque están tradeando el 2-2 Y ha fallado Kaiser la pompa destello ofensiva de Komp Sabiendo que le apoya su jungla Rota también el Yoya Vamos a tener 3-3 Llega tarde el Yoya Pero llega tiempo Porque Komp no tiene destello Y se podía meter en un lío El pilar es bueno Y con la barrera acaba cayendo Aún así el tirador griego de Robe Y la oleada está bien posicionada Larsen debería derrobar la llamada del dios de la forja Que la tiene disponible Armut El stun es bueno También las cadenas No ha podido hacer nada el turco ¡Qué bien lo ha ejecutado Robe! Sin necesidad de definitivas En el dive de la calle superior Larsen la tenía en cooldown Pero Doamne le acababa de volver el Dominus Así que en ningún momento iba a poder ser castigado Aunque el que rota ahora es el Yoya Vemos a Niski Moviéndose también Con muro de la tejerada disponible Se ha marchado a base a Doamne Larsen tiene que escapar Tiene destello todavía Llega al subyugar También el muro de la tejedora Totalmente vendido Larsen al 1 para 2 Se incorpora a Niski a la jugada Y a pesar del destello Acaba cayendo por Rafa en la cabeza Kill para el Yoya Que suma la segunda para los Leones Estabiendo contestar En este caso del jungla español Lucian con placas en el carril inferior Y a priori este intercambio Que dependiendo de cómo lo ejecuten Robe que va a partir como favorito Puesto que al meta La torre de bot Que sí va a caer finalmente Verás cuando Madre Va a recortar parcialmente Esa diferencia De 1000 de oro favorable a Robe Cae la estructura Y se coloca Madlions A 400 Sacando también Skain El segundo dragón De la partida para ellos Sacando el segundo dragón Que podría ser lo que te he comentado antes A ver qué es lo que sale Estaba viendo estadísticas el otro día Y el alma de nube Tiene un win rate increíble O sea, siempre la gente dice Bueno, lo típico Dragón de nube No tan importa Puede ser una herramienta Para los Leones Quieren pelear este heraldo Y parece ser que si Robe lo quiere contestar Tiene Tepedo Amne Tiene todas las herramientas Malrank También a Yumi encima Lo decíamos Un Jarvan de autor Un Jarvan Confirma Lo va a intentar el coreano El heraldo a 1000 de vida Lo asegura Efectivamente El jungla de Robe Quieren escapar ahora En problemas Com Llega la llamada del dios de la forja También el cataclismo Vaya pompa Acaba de meter Kaiser No puede hacer nada Malrank Acaba muriendo Compa un golpe Tiene que flashear Gasta también la barrera Odo Amne No se puede meter en la pelea Esto le pinta bien a mal Llega también el maravoto Por parte de Nami Acaba con la vida de Larsen Que no puede hacer nada Con Sylas Acaba cayendo Y a pesar del capítulo final Es Com Quien tiene que retroceder Creo que se ha equivocado Con el cronómetro Porque quería acabar con Odo Amne Pero está sentenciado Muro de la tejedora Y shutdown para el Gioia El heraldo Lo asegura Pero dos Te han reventado la fase de líneas Renekton te saca 1500 de oro Es lo que tiene Armut Y es lo que tiene Orn Llega a la pelea Doble noca Para los dos carros Del equipo enemigo No juega Ha hecho muchísimo más Armut Con menos recursos Que Odo Amne Lo ha jugado increíble El 5 para 5 Mad Lions Y se ponen por delante Con el tercer dragón Ahora mismo Que se lo van a hacer Cuidado con Larsen Jugando en Syland Ya sabemos que es un jugador Que se beneficia muchísimo De esto Punto de alma Para los leones Que ojo Echa comp de la zona Y se asegura con esto Que la torre de medio Puede ser castigada Aunque Marrano Quiere defender Entra con el cataclismo El coreano También el destello Dejan Ferradol Yoyak Aguanta en el subyugar Sobre comp Aguanta la torreta Saltó un forgive Lo que acaba de hacer Con el destello También sobreviva Un golpe tirado De Mad Lions Llega la piedra Y la kill para el MVP De la temporada Mientras Odo Amne Tira la torre De la botlane Mad Lions Se lo está pasando bien En la calle central Acaban con la vida De dos jugadores De Rogue Caen la torreta Dos cas De ventaja ya Para Mad Lions Es Mad Lions Ahora quien golpea En este caso El dragón Lo van a empezar Y Rogue Tiene que contestar Esto es un punto de alma Rogue se la quiere jugar Al 50-50 Pero un forgive Se ha encontrado Con Odo Amne Le quita la mitad De la vida Tiene que desear El cocodrilo Cuando llega Nisq Con el muro De la tejedora Destello Corta trofear Y acaba cayendo El Renekton Odo Amne Que no puede hacer nada Un forgive Lo ha reventado 4 contra 5 Ahora Larsen llama a la cabra Llega el knock up Sobre el Yoya Que puede morir Shaddon que se ha quedado Malran Muere también Kaiser Tenían cronómetro Los dos y no han podido hacer nada Armut buscando el milagro Acaban con Trimby 3 para 4 Ahora Se mete Malran Con lo que puede En problemas Compa Acaba muriendo Doble kill Por el MVP Del split de verano Anisky Sacando Apretando los dientes La fight adelante Larsen tiene que escapar Y el dragón le pinta bien A Mad Lions Amcun Forgiven está Muy tocado En este 2 para 3 Con jungla Y por tanto Segundo asalto Redición de esta pelea En el dragón Nisky que se ha puesto La clarividencia Quiere estar confetrado Para la pelea Con el libro de Chifos Ya ahí lo vemos Flanqueando con el muro De la tejedora Bastante bueno Para que Rogue No pueda plantearse Pelear este dragón Malran que no tiene destello Sí como de bandera Lo va a intentar robar el coreano El dragón se resetea Larsen activa el subyugar Se lo ha robado el Yoya Que todavía tiene el suyo propio Pero ha perdido la mitad de la vida Tratan de intercambiar golpes Los dos equipos Aquí Nisky debería de tener ventaja Con su pick Un Forgiven Incluso con el sacrificio Por delante El dragón Que sigue reseteándose No quiere saber nada de esto Y Armut llama a la cabra Y con ello a la pelea Doble knockup Se mete solo Estampando a dos Contra el pilar de Trandel Tiene que escapar con el destello Malran que puede caer Dios mío lo que ha hecho Nisky Kill para un Forgiven Lo intenta Rogue Ahora 4 contra 5 Con que se enfada Quiere vengar a su compañero Destello ofensivo Va a acabar con Nisky Pero ha fallado la Q Llega el sol sobre Forgiven También saltado Amne Vaya pompa acaba de meter Kaiser al otro lado del muro Para defender a su tirador Que tiene que escapar con el dash Se mete Larsen No hay visión en el arbusto Se ha marchado Armut Que tiene teleport Y vuelve ahora el turco Buscando la pelea Cuidado amigo Tiene que escapar Rogue De la zona del dragón Aún no sabemos Quien se va a quedar al Maskein Pero Malrayon sigue peleando Y está muerto Malran Armut quiere saltar También lo hace un Forgiven Larsen pierde mucha vida Llega el pilar del Yoya Que activa la velocidad Con el W Se quiere girar Odoamne Trimby prácticamente seco de maná Tratando de curar a sus compañeros Kaiser más de lo mismo El maná de los supports Que es importantísimo En esta pelea por el dragón Baquea el propio Kaiser Lo empieza Rogue No se puede marchar el alemán Y Rogue que quiere seguir Tanteando este dragón Ha llegado Malran Niski tiene teleport Y aparece ahora Malran que busca el portal Odoamne quiere iniciar Llega el teleport de Niski Malran no tiene definitiva O no la puede gastar Porque llegaba la pompa de Nami Lo han busteado de nuevo No puede hacer nada el coreano El dragón le pinta bien A Malayons Abandona ahora si Rogue Esta zona del dragón Después de una pelea Que ha sido eterna Alma de dragón Hextech para los leones Sí Está haciendo una muy buena serie Malran es que está por delante El Nashor que lo empiezan Y de hecho tiene que contestar Rogue en el 4 para 5 No sé cómo lo van a hacer Pues lo va a intentar Malran ¿No? Como diría Quevedo Llegué aquí con el combo El de bandera en concreto Pero un forgiven los va a echar de la zona Con el sacrificio Tienen que retroceder Con Yumi curando el alma geste Que también a fede las suyas Malran lo vuelve a intentar Quiere encontrar un buen spot Para buscar el combo de bandera Y robar este varón Nashor No tiene visión de momento El Nashor a 2.000 de vida Cuando llega la trampa Por parte de Niski Trimby en problemas Salta Malran Corta a trofear Han acabado con un forgiven shot Aunque se queda el coreano Lo ha hecho con el cataclismo No puede plantearse El Nashor a malayos Va a llegar el teleport de Larsen Que llega desde la base El Nashor a 5.000 de vida Lo quiere intentar Rogue Roba la llamada del dios de la forja Esto que pinta aliada Golpea la cabra sobre Niski Buena popa de Kaiser El combo de bandera no es bueno Más raza soy fidado Pero van a acabar con la vida de Orn Son buenas las cadenas de Larsen Que saca otra kill También las carchas eterna Aguanta el Yoya Acaban con compas Una doble para Niski Niski, Niski Que sigue pegando Larsen lo quiere buscar Dos para dos aquí Kaiser seco de maná Trimby nuevo a Rogue Que puede ganar la pelea Un forgiven De nuevo siendo la punta Con el sacrificio de Lufian Llega la cabra de Armut Ha perdido mucha vida el Yoya Oduamne en problemas Es buena la trampa de Niski Oduamne está solo Debería de caer El Yoya aguanta en el cronómetro Armut flashea para sobrevivir Llega al subyugar El Yoya que puede morir Pero tanquea una barbaridad Mientras tanto Niski Ha acabado con Malran Espectacular Cómo sobreviven Armut Y el Yoya Mientras Niski Los remata a todos Tiene que pegar Komp Momento para Zeri Dos contra cinco Dashia de manera ofensiva También lo fue un forgiven Llega el arco escudo inmortal Esa escudo Dios mío que es este campeón Komp al dos para cinco Komp Se ha llevado a Niski Con la W Pega una barbaridad Salta hacia adelante Komp que lo quiere Falla la pompa Kaiser Se lleva una doble Puede ser una triple Tiene que flashear el alemán Va ahora por el turco Aguanta el mundo que puede La piña explosiva es buena Pero le da mucha velocidad De movimiento Yumi a Komp Que quiere rematar a Armut Y lo va a conseguir Y racha de asesinatos Para el tirador griego Sacan la fight Confía más Lions En un forgiven Que recupera el ultimate En tres segundos No tiene maná Komp Son cuatro jugadores De rogue buscando el dragón Anfiano Un forgiven y Kaiser por la zona Sacrificio sobre Komp Que tiene que dashear El dragón Anfiano Con todavía 10.000 de vida El maremoto ha sido bueno Se incorpora a Larsen Con las cadenas Salta Marran Se ha equivocado Pierde mucha vida el coreano La pompa no era buena Llegan los teleports Exhause sobre un forgiven Se lo quita con el limpiar Capítulo final de Yumi Para defender la zona del dragón Anfiano Que está ya mil de vida Pero está muy tocado Tiene que escaparlo Intentaba Larsen con las caderas Pero acaba cayendo Era buena la pompa de Kaiser Se incorpora al Yoya Con el portal gestec Buscando a Doamne Pierde la fight rogue Pierde a dos de sus miembros Los más importantes Larsen y Komp 40 segundos muertos cada uno Esto debería de ser Baron Nashor para Mad Lions Veremos si lo pueden pelear O Doamne, Mad Rank y Trimby Vamos a ver lo que ocurre Porque Trimby le estaba levantando la vida A Renekton Aunque está al 50% Así que esto a priori Tendría que ser Baron Nashor Para el conjunto de los leones Y el dragón anciano Que no lo va a poder utilizar Roge Le queda un minuto 50 Champi Una posible teamfight Torreta de medio A ver cómo Durante 10 segundos Lo sabe Mad Lions Que se les acaba Podríamos tener definitiva Enis que tenemos Llegar Muton Quedan 8 segundos De Dragon Anfiano Doamne muy tocado Han borrado completamente Al top laner de Roge Que no puede hacer nada Se quiere girar Larsen Se acaba el Dragon Anfiano Justo en este instante Pelea Mad Lions Lo saben Lo quieren intentar El pilar era bueno Tiene que escapar Mad Rank Con el combo de bandera Pero no ha estado Omne Y va a presionar por medio Mad Lions Con todavía un minuto restante De bufo de Baron Nashor Con los jugadores de Roge Totalmente desperdigados Por el mapa Sin tiempo para vaquear A defender las estructuras Quiere intentar acabar Mad Lions Son 30 segundos Sin su top laner Puchea muy rápido La composición de Mad Este minuto 35 De partida Lo que pega Mal Rank Se quiere meter Ha robado Larsen El sacrificio Se equivoca No le da el rango Para golpear Sobre Lufian Falla Y la trampa Con Mal Rank Dando la vuelta La torreta A la mitad de la vida El pilar del Yoya Es espectacular Armuz que mete el lock Llega la pompa Sobre Com Que acababa La tilifado Se queda un forgiven La kill Se mete Mal Rank Aguantando en el cronómetro Pero le pinta bien La pelea a Mad Lions Y este Armuz y el Yoya Están reventando a todos No ha podido Fer nada de Com El pilar ha sido brutal Y el lock up de Armuz Le ha permitido a Mad Lions Barrar la pelea Dar un golpe Sobre la mesa Y cerrar el mapa Con un asesinato triple Para un forgiven Que acaba 10-1-10 La partida Es un ace Aparece el dragón anciano En 5 segundos Pero nadie lo ha invitado A esta partida Va a ser victoria Para Mad Lions En más minutos De lo esperado 37 de partida Pero 1-0 Para los Leones Vaya partidaza Hemos tenido En esta primera partida Del mejor de 5 1-0 Para los Leones